Luego de advertir que Enrique Guzmán iba a interponer acciones legales en contra de Frida Sofía, esto en Estados Unidos por difamación, Enrique Guzmán desistió y aseguró que él, imagínense qué mal estamos, perdona a su nieta. ¿De qué la perdona? Espera una disculpa pública de su parte y cree que el tiempo le dará la razón porque dice e insiste que Frida Sofía no tiene pruebas. Entonces él tenía que ir a Miami, interponer la denuncia en contra de Frida Sofía, pero él lo que insiste en que se debe arrepentir de las mentiras que dijo porque le han hecho mucho daño y le gustaría que Frida Sofía ofrezca disculpas también en un futuro a su mamá para que la dejen entrar a su casa y existe un reencuentro. Advierte que si Frida continúa con el proceso legal contra él, pues sí, deberá aprobarlo. Y además es que lo que sucedió es que él pensó que tenía el apoyo de Alejandra y entonces cuando Alejandra ya dijo, haz lo que tú consideres, pero yo no me meto, pues quién iba a pagar los abogados, ¿no? Claro. Así es. Y no se trata de que Frida, desde mi punto de vista, ofrezca una disculpa porque ella está segura que eso sucedió. Entonces, ¿quién tiene que pedir perdón a quién? Así es. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que Enrique Guzmán ha tenido desafortunadamente muy malas declaraciones. Mucho. Públicamente creo que está destrozada su imagen. Muy repudiado. Creo que qué pena que terminó una carrera que fue importante o casi importante y exitosa de esta manera, con una imagen de degenerado, de aprovechado, de gandalla, de abusivo, de mañoso, de posible abusador sexual, qué vergüenza. Y Frida Sofía, por otro lado, dice que ella no se va a mover un milímetro, me lo dijo, no más que no me dio permiso de pasarlo al aire, pero lo tengo grabado. No desistirá. No, porque ella está segura que sucedió, pero generalmente las personas que cometen actos indignantes contra otras personas, ellos juran que están bien. Tú les dices, oye, pero pasó esto, no, yo ni en cuenta. Oye, pero fuiste injusto con el trato. No, para nada, nada es personal. No, pues claro que todo es personal en este tipo de situaciones, ¿no? Y sus abogados, Javier Olea, continúan trabajando. Sí hubo una pausa porque, pues recordemos, Frida está viviendo un duelo. Pero ellos siguen trabajando y esa demanda va a continuar. O sea, ya llevan un rato porque quieren juntar, según lo que ha explicado Frida, todas las pruebas. Tienen que, según eso, tienen muchos testimonios, tienen muchas personas que atestiguan el comportamiento de Enrique Guzmán. Y hoy al abogado, lo que también se ha atorado mucho es en el consulado. El trámite se ha atorado mucho en el consulado porque como Frida no va a venir a México por ahora... Ya puede, ¿eh? Ah, ya puede. Ya puede, ya puede. Decían que lo querían hacer a través del consulado para que testificara en el consulado. Guzmán, la noticia es que puede venir tu nieta a México a testificar en tu contra. Sí, porque tenía problemas legales allá. Ajá, y él pensaba que ella no había ratificado la denuncia porque no tenía pruebas. Pero entonces era porque no podía venir a México, pero ya puede. Correcto. Claro, claro. En cualquier... ¿Y si va a venir? No lo sé. Eso sí, hay sí paquete de... No, no, te di escandalazo en cuanto entre a México. O sea, la prensa estaría ahí encima de esa noticia. Ahora, y obviamente Enrique no es que sea la hermana en gracia y agarra un pope, o sea, ni la madre de Teresa de Calcuta, es que no tiene con qué sostener la demanda que le iba a poner a Frida. No hay elementos. Ni dinero, ¿no? Ni dinero ni elementos. Así es.